Horóscopo de Aries para hoy, domingo, 21 de mayo de 2023. Intenta que los problemas laborales no te afecten fuera de su entorno, Aries, ten calma. Tendrás nuevas iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo, debes hacerlo. Te cuesta dar salida a tus ideas y que te hagan caso en el trabajo, lánzate. Mantente alerta, no estás para hacer gastos innecesarios en este momento. Tus relaciones con los demás serán bastante buenas y tendrás encuentros o reuniones con amigos. En el amor, con tu pareja las cosas irán muy bien, disfrútalo. Para ti la familia siempre es importante, pero ahora te apegarás aún más a ellos. Hoy pasarás un día muy agradable junto a alguien que acabas de conocer. Mantén una actividad física constante y verás cómo te sientes mucho mejor. La tranquilidad sería el remedio a tu malestar, intenta encontrarla, tu salud, saldrá ganando. Deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.